Hace dos meses el sindicato de Camino de Córdoba ha firmado un acuerdo de traspaso de 4 o 5 supermercados, la parte de logística, son 300 trabajadores que lo habíamos firmado el traspaso a partir del 1º de diciembre y lamentablemente estas empresas han acudido al Ministerio de Trabajo de la Nación, han frenado el acuerdo y hoy los trabajadores están siendo perjudicados no solamente económicamente, sino condiciones laborales, no poder elegir delegados. Así, Pablo Moyano explicaba los motivos por los cuales camioneros bloqueaban los ingresos y egresos del depósito que el supermercado Cordiés tiene en Avenida Monseñor Pablo Cabrera. Consideran que por la tarea que realizan deben pasar a su gremio. Lamentablemente están en uno de los sindicatos que más ha perjudicado a los trabajadores como es el comercio y nosotros en el año 2005 más de 25.000 trabajadores de logística de todo el país están siendo encuadrados en nuestra organización gremial, ya que en el año 2005 hay una resolución de Carrefour donde toda la logística pasa a ser de camioneros. Así, con varios metros de vallado y policías prestos para actuar en caso de ser necesario, fue recibido Pablo Moyano y su comitiva cuando intentó ingresar a Casa de Gobierno. El Ministro de Trabajo, Omar Dragún, lo había llamado en varias oportunidades para tratar de alcanzar un acuerdo y que se levante la medida de fuerza en el depósito del supermercado Cordiés. No tiene poder de sancionar o de exigirle a las empresas un acuerdo firmado a partir del 1 de diciembre. La verdad es que nos llama poderosamente la atención que el Ministro no exija un acuerdo privado entre las dos partes y que hoy están siendo perjudicados cerca de 300 trabajadores. Después de una hora de reunión, el referente de camioneros anunció que ante la falta de respuestas comenzará un paro a la medianoche que si se prolonga podría generar desabastecimiento. Hoy a la noche ya empezamos con un paro nacional en todo lo que es, un paro general provincial, perdón, lo que es en Disco, en el supermercado Libertad, Coca-Cola, Quilmes, Serenísima, bueno, lamentablemente va a ser perjudicado la gente, porque en 3 o 4 días va a haber desabastecimiento, pero lo hacemos responsable a los empresarios por no cumplir con lo que se firmó.